Ayer Perdí mi corazón Y no he podido dar con él Llevaba prisa Y en un momento Quise buscarlo y ya Solo encontré Ayer Ayer perdí mi corazón No he podido dar con él Llevaba prisa Y en un momento Quise buscarlo y ya Solo encontré No habré olvidado en algún parque En una calle transitada En el sugo trasín Era de madrugada No habré olvidado en un pasaje En una iglesia en un infierno En la última almohada Tú eres el primer amante No habré olvidado en un parque de fideos No habré olvidado en un parque de fideos En él compensa un corazón, ay corazón.